por esperarnos. Empecemos. Hola. Muchas gracias por esperarnos. Quiero decirles que estamos muy complacidos de estar en nuestra otra casa, en la Gobernación de Cundinamarca, realizando la reunión del Comité de Integración Regional al que se han unido hoy tres nuevos municipios. Tenemos tres nuevos miembros, Silvania, Chipaque y Subachoque, de manera que completaremos así 26 municipios de este Comité de Integración Regional. Hemos reiterado todos nuestro compromiso de sacar adelante el proyecto de acto legislativo que crea la región metropolitana, de seguir trabajando como Bogotá Región, que no es Bogotá y los 26 municipios, sino Bogotá y los 116 municipios de Cundinamarca. Tenemos proyectos de corto, mediano y largo plazo que han sido incorporados en el Plan de Desarrollo de Cundinamarca, en el Plan de Desarrollo de Bogotá y vamos a concertar también los planes de ordenamiento territorial y a sacar todo el conjunto de proyectos, de manera que nos complace mucho seguir en este proceso de ordenamiento territorial, de integración regional de Bogotá y toda Cundinamarca. Gracias. Bueno, la principal conclusión. Bueno, la principal conclusión. Respondo la primera pregunta, la segunda, le corresponde al alcalde de Soacha por ser un municipio certificado, dar esa respuesta en cuanto a la alimentación escolar. La principal conclusión es que vamos a trabajar con todos los municipios, con los 26 que hoy están en el Comité de Integración Regional, pero pensando en los 116 municipios de Cundinamarca. Y para garantizar eso, la gran conclusión es que Bogotá tendrá un capítulo en el plan de desarrollo para Cundinamarca y Cundinamarca hará lo propio con Bogotá. Que sean metas establecidas desde ya, no sujetas a la voluntad de la alcaldesa y del gobernador, sino claras y establecidas para cumplirlas durante este cuatrenio. Y los alcaldes también han decidido elegir al alcalde de Funza, Daniel Bernal, como el presidente del Comité de Integración Regional para este año. Sí, ya. La tarde de ayer se presentó el homicidio de Astrid, la excomandante de la guerrilla. Se ha significado el cumplimiento del acuerdo de paz en el país. ¿Qué está pasando en Bogotá? ¿Cuál es la protección y qué investigación hay? ¿Cuántos son amenazados? ¿Cuántos son amenazados? Sí, yo quiero decir que lamentamos profundamente el homicidio de Astrid Conde que se presentó en el barrio El Tintal en la localidad de Kennedy decirles que no teníamos nosotros de parte de ella ni de ningún otro excombatiente una denuncia de que estuvieran amenazados. No habían reclamado protección, ella la verdad estaba cumpliendo con el acuerdo de paz, había hecho su proceso de desmovilización, estaba en su proceso de reincorporación y no teníamos conocimiento en la alcaldía de que tuviera alguna amenaza. Desafortunadamente se presentó este hecho lamentable ayer. Yo quiero no condenar el atentado contra la vida de ella o de cualquier otro excombatiente que le esté cumpliendo a la paz. Tenemos que cuidarnos y protegernos entre todos. La policía reaccionó inmediatamente, logró capturar a los autores materiales. Tenemos ya en proceso de judicialización a esos autores materiales y estamos trabajando, tenemos aún capturado en proceso de judicialización y estamos trabajando con la fiscalía de la mano, con la policía y la alcaldía de Bogotá porque no queremos solamente capturar al sicario sino quién está pagando. Eso dice el sicario que hemos capturado, que le pagaron por este asesinato. Nosotros queremos saber quién está pagando por acabar con la vida de la gente que le está cumpliendo a la paz, que se ha desmovilizado y que se ha reincorporado. Para nosotros eso es inaceptable. Bogotá es epicentro de paz y reconciliación. En Bogotá se respeta la vida de todos, de los líderes y lideresas sociales, de los que se desmovilizan y le cumplen a la paz. Lamentamos mucho este incidente, no teníamos ninguna noticia de una amenaza o de una medida de protección que se hubiera solicitado ni ella misma creo que era consciente de que corría este riesgo desafortunadamente. Así que por ahora hemos capturado a los autores materiales, al sicario que atentró contra la vida de Astrid pero no vamos a descansar hasta que no logremos dar con los autores intelectuales y sepamos de una vez por todas quiénes atentan contra la paz, quiénes pagan por cegar la vida de cualquier colombiano o colombiana. Ninguno ha denunciado amenazas, no teníamos notificación de ninguna amenaza. Sí, por supuesto, pero pues esto obviamente nos causa mucha zozobra y por eso queremos dar no solamente con el sicario que ya está capturado sino con los autores intelectuales. ¿Quiénes son los que están detrás de este asesinato? ¿Cuál es el no está plenamente probado que se usó ácido ayer por parte de encapuchados y vándalos en la Universidad Nacional? Yo anoche mismo conversé con la señora doctora de la Universidad Nacional, la doctora Dolly Montoya, ella y yo estamos igualmente preocupadas pero vamos a trabajar en conjunto en pocos días tendremos una reunión conjunta para ver cómo ella dentro del ámbito de autonomía universitaria puede mejorar la seguridad y control dentro del campus y nosotros desde fuera del campus podemos seguir tomando medidas. Vamos a respetar la autonomía universitaria pero a trabajar en conjunto rectoría y comunidad universitaria y alcaldía de Bogotá para rechazar a estos vándalos para que no logren infiltrarse en el campus y para que minimicemos los riesgos porque si además de piedras y bombas molotov empiezan a usar ha sido el riesgo que corren los propios estudiantes por cuenta de estos encapuchados y jugándolos es enorme la doctora Dolly Montoya y yo estamos igualmente comprometidas en trabajar de la mano para minimizar hostigar sacar de los campus a estos infiltrados que ni siquiera son estudiantes y evitar que causen daño a los estudiantes a la comunidad universitaria o a cualquier ciudad José David no hay ningún herido por ácido no hay ningún herido por ácido por ahora pero no podemos esperar a que lo haya yo quiero llamar a la ciudadanía que entendamos que nos estamos matando y estamos matando el planeta y no se trata de que nos echemos las culpas sino de que asumamos las responsabilidades todos los vehículos unos más que otros contaminan porque queman diésel y gasolina los que más contaminan son los de carga pero las motos también los vehículos particulares también el SITP también de manera que tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida no son los perritos ni las abejas ni las hormigas las que están acabando con el planeta somos los seres humanos son nuestros malos hábitos de vida fundamentalmente el de deforestar el de no reciclar y reutilizar y el de quemar gasolina y diésel de manera que si queremos tener menos emergencia ambiental tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida por eso se restringe el uso de todos los vehículos que contaminan tanto carga como particulares como motos pero como bien dices tú no se trata de poner un pico y placa evidentemente esa no es la solución la solución es reducir el uso de vehículos contaminantes y usar medios alternativos y más limpios de transporte hoy en día el 70% de la flota troncal de Transmilenio es limpia el 70% de la flota troncal de Transmilenio es limpia lo siguiente modo de transporte más limpio es caminar y el siguiente modo de transporte más limpio es la bicicleta tenemos que usar o transporte público limpio insisto la red troncal hoy gracias a las presiones de los ciudadanos y a sus impuestos se ha renovado en un 70% pero también tenemos que usar otros medios limpios como caminar o bicicleta como hábito de vida no porque haya pico y placa sino como hábito de vida si realmente queremos proteger el planeta mejorar la calidad del aire bajar la contaminación y poder tener menos niños enfermos menos gente enferma por enfermedades respiratorias y no seguir teniendo 2000 muertos al año de manera que haga un llamado a la ciudadanía el pico y placa evidentemente no es la solución la solución es apagar el carro la solución es apagar los medios contaminantes y usar cada vez más transporte masivo o limpio gracias 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 La última, la última.